Como siempre, del corazón para todos ustedes. Gracias. Gracias. Caperucita. Tú me tienes cogiendo lucha. Ese vestidito corto mira. Que a mí me lucha como siempre. Tú vas pasando por el bosque. Y yo atrás de una matica miro. Y hago mi cocote. Y en la casa de la abuela. Te voy a esperar con una banda de la de ella. Me voy a disfrazar. Me voy a hacerle enfermo pa' que me venga a cuidar. Y después que te voy solo. Caperucita. Tú verás. Yo soy tu lobo, 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 lobo. Y yo la Caperucita. Y dime a ver pa' dónde vamos. En la casa de la abuelita. Yo soy tu lobo, lobo, lobo. Y yo la Caperucita. Y dime a ver pa' dónde vamos. En la casa de la abuelita. Y esos ojos. Para oírte mejor. Y esos ojos. Para verte mejor. Y esa nariz. Para olerte mejor. Y ese robo. Para oí. Yo soy tu lobo, lobo. Y yo la Caperucita. Y dime a ver pa' dónde vamos. En la casa de la abuelita. Yo soy tu lobo, lobo. Y dime a ver, y dime a ver, y dame, va, va, va El paso del lobo con la gara Silvia Mora Edison, dile a Coquimorillo que tú eres monstruo a monstruo Allá en Pension Boy, Coquimorillo Chico lo dice Sweet Tú sabes que si yo rompe Si tú lo dices, te lo dije, que yo soy el verdadero monstruo Lozano, de monstruo a monstruo Ay, yo soy tu lobo, lobo, lobo Y yo la gran velocidad Dime a ver, ¿pa' dónde vamos? A la clase de la boli Yo soy tu lobo, lobo, lobo Y yo la gran velocidad Y dime a ver, y dime a ver, y dime A la clase de la boli Y todo dice Rumba, ella crea su rumba 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 Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, así que monte a jugar Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, grande, grande Y el coro dice Rumba, ella crea su rumba 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 Ay, yo soy tu lobo, 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 lobo Y yo la gran velocidad Y dime a ver, ¿pa' dónde vamos? A la clase de la boli Yo soy tu lobo, lobo, lobo Y yo la gran velocidad Y dime a ver, y dime a ver A la clase de la boli A ti te vieron por la mañana Y que saliendo de una cabaña A ti te vieron por la mañana Y que saliendo de una cabaña ¡Ea! ¡Swing! ¡Lorenzo! Si tú lo dices ¡Ea! Tú sabes que sirve Sigue el mambo, sigue el mambo ¡Sigue el mambo, sigue el ¡Ea! ¡Junior! ¡Fauri! Si tú lo dices Tú sabes que sirve ¡Ea! ¡U! ¡Aú! ¡Aú! ¡Se acabó! De extremo a extremo El programa que llegó ¡Para quedarte! ¡Tú sabes que sirve o que era! ¡Sí! ¡Lampada! ¡Bum, bum! Y llorando se fue El que un día me hizo llorar ¡Hizo llorar! Y llorando se fue El que un día me hizo llorar ¡Hizo llorar! Y llorando se fue Y llorando se fue ¡Recordando se fue El que un día nos hubo vida ¡Hizo llorar! Y llorando se fue Y llorando se fue Y recordando se fue ¡Sí! El que un día nos hubo vida ¡Oye mami! Me gusta tú, pom pom, que rico tú, pom pom Llorando, 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 llorando Él que un día no supo cuidar Y llorando, llorando Él que un día no supo cuidar Mambo, swing, óyelo ahí, y dos cachimbo, fría, only you Villalona, de montro a montro, swing Me gusta mi orquesta, mi dos cachimbo, fría, y only you Vente, mambo, loco, vente, mambo, loco, amor, ay, ay, una vuertecita Si tú lo dices Jenny, yo quiero que tú me cantes un ching ese corito, ese corito, oye como dice Y ahora me estará, recordando al amor, que algún día nos hubo cuidado Y ahora me estará, recordando al amor, que algún día nos hubo cuidado Me gusta tú Papá Qué rico tú Papá Me gusta tú Papá